A través del proyecto denominado Cuidemos el Medio Ambiente, docentes, padres de familia y alumnos del KINDER Rubén Mora Gutiérrez realizaron actividades en pro del medio ambiente. El objetivo principal es contrarrestar los daños causados por el huracán Otis en la institución ubicada en la periferia de Acapulco, explicó la directora Leslie Nava Martínez. Fueron haciendo reforestaciones, sembrando plantas, cuidado del agua, la clasificación de la basura y entonces todo ello fue un proyecto que se ha ido trabajando. Con material reciclable trabajaron la separación de basura. Recortó su papá y así se lo fue haciendo. Como en casa hacemos esto, recortamos botes, plantamos planta en los botes y le colocamos alambres así, lo colocamos en la malla o donde se pueda colocar así alzadito y así es. O sea, nosotros utilizamos esto para las plantas, para la basura o alzar los botes. Asimismo, también la limpieza dentro y fuera del KINDER para posteriormente sembrar más de 15 árboles y plantas. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros. Gracias.